Noviembre de 1985, cuartel de Inchaurrondo, van a escuchar... Las grabaciones surgen durante la investigación del documental Dónde está Miquel. Entre la documentación, entre la diferente documentación que íbamos encontrando, fue donde la encontramos. Una conversación que puede aportar luz sobre uno de los asesinatos de los GAL. Miquel Zabalza murió mientras era torturado. Que da una estrategia. La fecha, 26 de noviembre de 1985. Zabalza es detenido en una operación de la Guardia Civil. Veinte días después, su cuerpo es encontrado sin vida en el río Vidasoa. La Guardia Civil declaró entonces que el joven había escapado. Aunque ahora estos audios demuestran que no sobrevivió a las torturas en el cuartel. Y describen de manera así de explícita las técnicas de tortura. En un momento lo que está retirando es su conocido de Tarkona. Y entonces se está hablando de chau, chau, o sea, los interés se le abren, o sea, el tío se ahoga. Y usted debe de ser transparente para que él vea la vida y la sensación esa de muerte que está cogiendo. Así lo admiten el ex coronel del CSID y un alto mando de la Guardia Civil en unos audios nunca antes escuchados. Bueno, ya ven, es una conversación entre el ex coronel entonces del CSID, Juan Alberto Perote, y un alto mando del cuartel. Admiten que las torturas se les fueron de las manos y que Zabalza murió durante los interrogatorios. Su cuerpo apareció días después en el río Vidasoa. Siempre mantuvieron que se había fugado de ese cuartel. Esa es parte del documental ¿Dónde está Miquel?